se definió la clasificación al mundial de rusia 2018 en sudamérica este martes se disputó la última jornada con los boletos aún por definirse del tercero al quinto lugar la selección al biceleste argentina viajó hasta quito para enfrentarse a ecuador y eran muy malas noticias en solo el arranque al primer minuto de tiempo romario y barra en el encargado de abrir la cuenta a favor de los locales se hundía la el biceleste y sólo había uno que podía salvarlos a los 12 minutos apareció leonel messi para marcar el gol del empate luego de la asistencia de ángel di maría dentro del área messi nuevamente pondría a argentina en el mundial a los 20 minutos marcaría el 2 a 1 y el sello en el marcador dentro del área casi cayendo leonel messi a los 62 minutos puso el 3 a 1 definitivo y con esto la selección de argentina clasifica al mundial como tercera de la tabla por detrás de uruguay y el líder brasil colombia empató a 1 con perú y esto deja la selección cafetera con 27 puntos en la cuarta posición y el repechaje la selección de perú con 26 unidades quedan eliminados chile paraguay ecuador bolivia y venezuela y y y y y y y y y Gracias.